Este viernes, Narin. Lo siento, Gus. Yo no sabía qué hacer. En realidad, cuando no sé qué hacer, siempre termino a tu lado. ¿Qué estás haciendo aquí? Denise, ve adentro. ¿Por qué voy a hacerlo? ¡Quiero que se vaya! Rosa Negra, a las 19.50, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.